...etapa de contagio y hemos seguido trabajando con las medidas necesarias del uso obligatorio del cubrebocas en espacios cerrados y por supuesto también en el tema de reuniones virtuales, vía Zoom o vía por supuesto remota o mixtas, eso es lo que estamos realizando. Ustedes han visto también prácticamente todas las sesiones de cabildo, las hemos estado realizando de manera híbrida para evitar el contagio que sigue aún todavía de esta variante Omicron, pero que afortunadamente no ha causado ninguna desgracia de vida dentro del personal del ayuntamiento pero que sí nos ha permitido a nosotros también, hay que decirlo, seguir trabajando bajo este mecanismo que he señalado.